Hola a todos los amigos de los estados del sur de la Unión Americana Fíjense que para mi es un honor presentarles a continuación A un grupo que aquí en México ha pegado pero con todo con este ritmo duranguense Se trata nada más y nada menos que de mis amigos los impostores de Durango ¿Qué les parece si vamos a ver estas imágenes para que chequen la voz? Regresamos La energía y juventud de la música duranguense Destaca en la escena musical con la presencia de Impostores de Durango Agrupación chihuahuense Que a cuatro años de trayectoria se coloca entre las consentidas del público Gracias al éxito de sus grabaciones así como de sus presentaciones en vivo Se dedican a la interpretación del género musical duranguense Siendo característico su estilo en la interpretación de temas tales como Solo por un beso Que ha sido un rotundo éxito Y que el video ahora se transmite en los principales canales gruperos a nivel nacional Los arreglos frescos así como el carisma, constancia y profesionalismo de sus integrantes Han permitido la consolidación de un estilo único que ha sido reconocido en diversos escenarios En su más reciente producción se incluye el tema Solo 2 A dueto Penelar Chaparro, conductor chihuahuense de España Internacional Jorge Lozano, vocalista de la agrupación Es el autor de este y otros reconocidos temas que se incluyen en las dos pasadas producciones Toma de mí y solo por un beso ¡No! ¡Todo! 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 ¡¿AMll digamos de este ánimo que van a subir? ¡Todo! ¡Jezelго! ¡Sim, supporting! ¡No! ¡A ti бою dos pre-aun despegando! ¡Ahí 먼bersúc mis efectos! ¡Ja! ¡A ti popes! ¡Viva έ! ¡ đang Dakar Safe as! ¡La edreda speculation contraros de nuevo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!